Yo soy negro. El odio no me parece nada que genere, que crea algo. O sea, para mí el odio va en contra de poder generar algo bueno para la sociedad. Mirá, los dos tipos que más ama al pueblo argentino como políticos, que para mí son Evita y el Che, tuvieron la bronca como motor. Evita decía que odiaba a la puta oligarquía. El Che no solo la odiaba, agarraba un fusil para matarlos. Yo no odio, no te odio a vos, ni odio a los que están acá. Odio a los que hicieron mierda el país. Ahora no soy un irracional que ando odiando por la vida. Soy papá, tengo cinco hijos, me gusta el deporte, me gusta la familia. Ahora sí, a los que hacen daño los odio. Con toda la fuerza de mi corazón, y voy a trabajar siempre para combatirlo. Porque con eso no podés construir una sociedad igualitaria.